Día a día, en las operaciones en las exclusas Neopanamax, enormes buques se acercan para su tránsito por el canal. En medio, la vía interoceánica transita entre 35 y 40 buques al día, y alrededor de 14.000 al año. Por ello, en todo momento la comunicación es crucial. Alrededor de unas 150 personas de casi 20 profesiones distintas están involucrados en cada uno de los tránsitos. El proceso para el tránsito de un buque inicia mucho antes de que éste emprenda la marcha, con el trabajo de los programadores de tránsitos, los controladores de tráfico marítimo y los capitanes de puerto que coordinan el paso de cada buque. El día del tránsito asignado entran en acción los oficiales de inspección y arqueadores. Junto con el capitán verificamos cuáles son sus calados para tránsito, tanto en agua fresca como en agua salada, en prueba y popa. También verificamos la cantidad de carga a bordo en toneladas métricas, la cantidad de contenedores por cada tipo de contenedor que trae, y el desplazamiento que el buque tiene para el tránsito. Cumplida esta etapa, el práctico del Canal de Panamá toma el control de la maniobra del buque en los 80 kilómetros de distancia entre el Pacífico y el Atlántico del Canal de Panamá. Una vez que subimos a bordo y nos acercamos al puente, lo primero que hacemos es presentarnos con el capitán y tener la reunión de intercambio de información técnica, en la cual el capitán nos presenta las características de maniobra del buque, máquinas, hélices auxiliares o thrusters, y todo tipo de información que vamos a necesitar para poder hacer el tránsito seguro. A medida que el buque se aproxima a las esclusas, los remolcadores asignados se acercan al buque para asistirlo, manteniendo en todo momento comunicación con los prácticos a bordo. Una vez que amarramos a todos los remolcadores, en este caso se utilizan cuatro, nos aproximamos hacia la esclusa de Cocolí y hacemos la maniobra de atraque a la pared de aproximación, para posteriormente entrar a la misma cámara. Eso todo en coordinación con el logmaster de la esclusa de Cocolí y también habiendo recibido los pasacables, que en este caso no son cables porque no hay locomotoras, sino que ellos van a asistir amarrando el barco en las esclusas una vez que entremos y paremos el buque en la cámara. Al momento en que el buque se aproxima a la esclusa, llega el momento de los pasacables, un grupo en cubierta y otro desde la esclusa. Los pasacables de cubierta lo que hacen es que abordan el buque y son los que están a cargo de la maniobra de amarre de los cabos en las cubiertas del buque. El buque tiene dos secciones, en la proa del buque, que es la parte delantera del buque, hay una cuadrilla asignada a la parte delantera y en la parte trasera, que es la popa, también hay otra cuadrilla asignada. Esas cuadrillas tienen un líder y tienen pasacables a cargo en la cuadrilla y son los responsables de planificar el amarre en cada una de las estaciones sujeto a las órdenes del práctico. El práctico del buque, que es el que toma el control, es el que da las instrucciones a todas las cuadrillas para dichas maniobras. Al mismo tiempo, desde la torre de control, otro equipo se encarga de la apertura, cierre y llenado o vaciado de las recámaras de las esclusas que recibirán al buque entrante. Sí, es muy importante la planificación porque tenemos que recordar que en las esclusas neo transitan buques de alto calado de dimensiones muy grandes. Todo el personal de la ESP está entrenado y sabe exactamente qué tiene que hacer. Así, eso te permite hacer un tránsito seguro, estar ahí a tiempo. No estamos pensando que no van a estar listos o que no van a saber qué hacer, sino que estamos confiados de que todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Se reporta por radio para asegurarse que todo el mundo está en sus puestos y entonces vamos avanzando el tránsito de esa forma. ¡Gracias!